Hola, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Distrito Emprendedor. Hoy nos encontramos nuevamente desde las instalaciones del Hotel Alamar, acá sobre el paseo de los turistas frente a la playa. Ustedes ya saben, nada más llegan a la recepción o llaman, los buscan por redes sociales en Alamar Hotel para que hagan sus reservaciones y se vienen rapidito así en su burbuja social a pasar de unos días de playa. ¿Qué dicen que es invierno? Bueno, déjenme contarles que en Punta Arena nosotros somos verano eterno, aquí siempre tenemos un sol espectacular y sobre todo estamos con las medidas de seguridad para que ustedes vengan con toda la tranquilidad del mundo. Y déjenme contarles algo muy pero muy importante el día de hoy. La semana pasada los invitamos para que no se perdieran este programa porque traíamos un programa súper especial que era la continuidad del que tuvimos sobre redes sociales. El compromiso había sido traerles al mejor fotógrafo de productos, al mejor fotógrafo comercial de la zona. Y créanme que no nos equivocamos. Hicimos un estudio de mercado y nos trajimos al mejor fotógrafo de la zona. Tenemos acá a Javier Ramírez López. Él es emprendedor y también se desempeña en el área de manejo de redes sociales, diseño gráfico y de fotografía comercial. Pero hay algo todavía que me gusta muchísimo más, que es un muchacho muy pero muy joven, pero que tiene muchísima experiencia, ya tiene muchos años en este negocio que hoy nos viene así prácticamente nos viene a enseñar a todos nosotros los emprendedores a potencializar el uso de la fotografía en nuestros productos para poder generar contenido de calidad en nuestras redes sociales. Pero ustedes no se imaginan la forma tan sencilla en lo que, o sea, como lo podemos hacer. Así que desde ya, no se vayan a perder ni un solo minuto de este programa. Me hice muy larga la introducción, pero es que les juro que este programa a mí me tiene súper emocionada y tener a Javier acá es más que un privilegio. Javi, bienvenido a este programa que hoy va a ser todo tuyo. Muchísimas gracias Ana Patricia. De verdad estoy muy contento y así como usted dice, emocionado de poder compartir mi conocimiento a las personas que están emprendiendo en la zona y de todo el país. Espero que sea de mucho aprovechamiento para todas las personas que nos ven. No, y yo también espero que usted lo aproveche muchísimo. De verdad que vea, Javier y yo nos venimos preparando en este programa ya desde hace varios días y creo que a los dos nos ilusiona de verdad muchísimo poder llevarles a todos ustedes técnicas muy sencillas, pero que quizá que usted las puede desarrollar en casa y que se van a sorprender de los resultados. Pero antes de darles todos esos tips, Javi, contémosle un poquito a las personas que nos están acompañando. ¿Quién es Javier? Un poquito sobre tu trayectoria, ¿verdad? ¿Cuál es tu negocio principal? ¿Cuál es como tu trabajo, la medular de lo que vos haces? Porque sé que haces muchísimas cosas. Sí, claro. Así como lo dice, yo me considero una persona creativa por naturaleza. Me gusta aprender mucho, nunca dejar de aprender. Mucha gente cree que cuando termina sus estudios académicos hasta ahí llegaron de aprender. Yo considero que no. Y pues siempre me he mantenido aprendiendo. Ahorita sigo aprendiendo de muchas áreas más, pero principalmente mi médula ósea, como dice, es el diseño gráfico. El diseño gráfico es la base. Ahí pude aprender mucho sobre lo que es impresiones, lo que es más que todo con máquinas, plotter, camisas, sublimación, banners, tarjetas de presentación. Ya no me dedico mucho a eso. La parte de impresión, mi etapa de impresión ya creo que pasó. Ya la superaste. Exacto. Ahora voy más acorde a lo que estudié, que es multimedia, tecnología multimedia. Y como su nombre lo dice, es más digital. Es de varios medios. Por ejemplo, me dedico a hacer páginas web, manejar redes sociales, contenido digital como video, fotografía. También por ahí es donde estoy aprendiendo un poquito de diseño de interfaces para aplicaciones móviles. Estoy actualmente en una startup desarrollando una app móvil de turismo. Estamos ahí con una incubadora, la incubadora del TEC, que nos está dando apoyo. Y pues, si usted ve, creo que hago un poquito de todo. Hacés de todo. Hacés de todo. Sí. Y me gusta muchísimo porque de todo lo que nos hablaste, vamos a ver, siempre hemos sabido que son grandes herramientas, grandes aliados de negocio, pero en este momento no solo son grandes herramientas, sino que están en tendencia. Claro, explotaron con la pandemia. Exacto. Yo sentí el cambio, por ejemplo, hablemos del 2019, pues las redes sociales y eso sí contrataban los servicios, pero de manera muy tímida. Inclusive algunos emprendimientos, dueños de negocios, decidían ellos mantener sus redes sociales de una manera muy informal. La pandemia les dio un golpe durísimo de realidad, de que eso debe estar en manos de expertos, ¿verdad? Correcto. En medida de lo posible. Y creo que después de la mitad del 2020, más o menos, ya la gente creo que le está dando más valor a todo el contenido digital. Y por dicha, la profesión está en constante crecimiento. Es que vos acabas de decir algo, pero muy, muy importante en eso. Nosotros sabemos que en este mundo de los emprendimientos, ¿verdad? Somos hoylas, ¿verdad? Nos toca hacer todo. Y las redes sociales comerciales se manejan de forma muy casera, por no decir artesanal. Y eso, aunque nos duela decirlo, le pierde calidad muchas veces al producto. Porque cuando hablamos de contenido, no es solamente la parte gráfica, sino también es la parte de texto. Muchas veces hacemos unas retajilas de texto, ¿verdad? Y entonces, tal vez no obtenemos los objetivos. Y vos lo dijiste muy, pero muy claro. Tenemos que entender y aceptar que por ser una gran herramienta de negocio, debe de estar en manos de profesionales, en manos de gente que sepa. Claro, yo siempre lo ejemplifico así. No sé si han notado que últimamente los locales comerciales se han estado vaciando. Exacto. Y las redes sociales se han estado llenando. Exactamente. Entonces, yo lo que les digo a las personas es que cuando usted pone un local, usted paga alquiler, recibos y todo. ¿Por qué esa plata que hubiera invertido en un negocio físico y ahora está en uno digital? ¿Por qué no invertirlo en la vitrina? Para mí, contratar a un profesional en el área que tome buenas fotografías, que genere buenos diseños, es como que tenga las ventanas de su local comercial bien bonitas, bien limpias, bien decoradas, con bonitos maniquís, para ejemplificar o hacer la analogía. Y pues ya lo están entendiendo más por dicha, lo están entendiendo cada vez más. Qué dicha, qué dicha, de verdad. Y eso a mí me emociona muchísimo, de verdad me alegra mucho porque a veces era tan difícil, por ejemplo, que la gente creyera en el potencial de las redes sociales como herramienta de negocio, como una herramienta para generar ventas, para transformarlo en dinero, que a final de cuentas eso es lo que nos interesa. Y vos, Javi, bueno, hoy estás acá porque nos vas a ayudar, ¿verdad? No solamente a aclarar algunos conceptos, ¿verdad? Técnicos que se manejan en temas de fotografía comercial, no tanto personal, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, ¿verdad? A veces nosotros igual como emprendedores estamos muy acostumbrados a esto, ¿verdad? Al selfie y pensamos, sacar un selfie o sacarle una foto a una persona es lo mismo que sacarle una foto a un producto. Y son cosas completamente diferentes. Correcto. Entonces, nos vas a ayudar en estos casi 60 minutos de programa a aclarar algunos términos, ¿verdad? Técnicos, pero sobre todo nos vas a enseñar a sacar fotografías con el celular, ¿verdad? Correcto, sí. De la forma, con los recursos más esenciales que tenemos a nuestro alcance, la idea es hacer como un pequeño taller, muy breve, pero sé que le podrían sacar mucho provecho. Esto podría ser bien, bien un curso intensivo de una semana. Exacto. Inclusive, pero en medida de lo posible, con el tiempo que tenemos, creo que sí van a tener muy buenas lecciones y pueden tomar bastante nota y aplicar, aplicar en sus emprendimientos, en sus negocios. Y siempre dar el consejo, ¿verdad? En medida de lo posible, adquirir los servicios de un profesional. De un profesional. En el área, sí. Claro. Exactamente. Sí, no, esto es vital, ¿verdad? O sea, igual, ya más adelantito vamos a dar redes sociales, de Javier, igual si tienen consultas, asesorías, si quieren contratar los servicios de Javier también. Javi, antes de que entremos a fondo, también sos community manager. O sea, vos manejas las cuentas o las páginas o los fanpages, no sé, como le quieran llamar, de varios comercios, ¿verdad? También, porque eso también es súper importante. Muchas veces, como lo decía, por ser emprendedores, cocinamos, recibimos pedidos, hacemos las compras, hacemos las publicaciones, o sea, en fin, hacemos un montón de cosas y por eso descuidamos el tema de las redes sociales. Entonces, y volvemos, no hay cómo dárselo a una persona que sepa, que sepa de en qué momento hacer las publicaciones, de crear una campaña con concepto, con objetivo, con un contenido idóneo. Contanos un poquito sobre esa experiencia que tenés como community manager, perdón, como community manager, que también va muy, pero muy de la mano con el tema que traemos hoy. Sí, vieras qué curioso, porque es como, por dicha, mis clientes no han llegado como que yo los he tenido que ir a buscar, por dichas han sido recomendaciones entre ellos, y es por una simple razón, y eso me alegra mucho. Por ejemplo, un cliente me contó, me dice que otro cliente, colega, le preguntó, ¿y quién te maneja las redes sociales? Están muy bonitas. Sintieron el cambio del antes y el después. Sintieron, por ejemplo, la calidad de diseño, la calidad de contenido, no era lo mismo lo que se escribía antes. O, por ejemplo, yo agarraba páginas de Facebook que tenían como cuatro semanas, cinco semanas sin publicarse nada, y tal vez lo diseñaban, no sé, en PowerPoint, sin menospreciar el programa, pero no es el programa adecuado para diseño. Entonces, tienen muchas falencias y se nota el cambio cuando hacen esa contratación. También otro ejemplo, muy claro, que no se me despega la cabeza, por dichas he tenido varias felicitaciones de mis clientes, donde me dicen, Javier, de verdad hemos sentido que se ha vendido lo que usted publica. De hecho, yo a veces voy a los negocios y pregunto, bueno, ¿y tal producto cómo va? Agotado. Entonces, eso le alegra a uno que se está haciendo un buen trabajo. Se rompe el mito de que las redes sociales es como relleno, publicar por publicar, sino que va con un objetivo, como usted dice, con un objetivo, con una campaña. Es difícil, pero hay que hacerle entender a los emprendedores y clientes de que hay que invertir en publicidad, en redes sociales, y poquito a poco uno va ahí abriéndose camino con ellos y confían más en el trabajo de uno. Entonces, se siente que sí hay una buena aceptación y hasta ahorita, prácticamente, de los que han entrado a trabajar conmigo, ninguno se ha ido. Ah, bueno, qué dicha, ¿eh? Aquí, ya les dije, se atraemos de lo mejor, lo excelente. Eso es lo que traemos a Distrito Emprendedor. Ok, Javi, como dijo alguien por ahí, a lo que vinimos, nos vamos a enrollar en las mangas y sacamos las luces. Perfecto, claro. Ok, vamos a ver. Vamos a hablar hoy, voy a hacer así como un repasito de la agenda, ¿verdad? Para que ya luego entremos en el siguiente segmento, ya vamos a entrar, como dicen, con todo. Vamos a hablar un poco sobre, ok, los tipos de fotos de producto, ¿verdad? O sea, cuáles son los diferentes tipos que nosotros podemos utilizar. Importantísimo, iluminación, vital, eso es, pero fundamental. Esto me gusta y de verdad que me llama mucho la atención, maquillaje de producto, ¿verdad? O sea, es vacilón, es el término y uno dice, bueno, pero cómo voy a maquillar un producto, ¿verdad? De hecho, tiene un término en inglés, food styling. Exacto, bueno, entonces, vamos a hablar de eso. Composición, dice peso y recorrido visual, ¿ok? Vamos a hablar sobre eso. Edición y retoque. Eso va a estar, pero súper interesante. Y pues, de verdad que esperemos que este programa sea de muchísimo, pero así muchísimo provecho para todos ustedes. Los vamos a dejar solamente 30 segundos para que usted traiga un lapicero o para que usted ponga a grabar. Bueno, no, no lo grabe porque aquí va a estar, usted lo va a poder repasar. Pero si usted tiene dudas, consultas, agarre su lapicero, agarre su lápiz, vaya tomando nota. Nosotros ya casi regresamos, nos vamos a esta primera pausa y volvemos ya de lleno con Javier para aprender muchísimo sobre fotografía comercial acá en Distrito Emprendedor. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Yo espero que usted se haya acomodado bien y ya esté listo porque en este momento vamos a empezar con las clases prácticas de cómo sacar una buena fotografía para productos y para que usted pueda utilizarlas en sus redes sociales. Ok, entonces Javi, empecemos con los tipos de fotografías para productos. Claro, bueno, en este caso un tipo de fotografía que es más utilizada en los e-commerce, por ejemplo en los sitios web, no sé si ustedes han visto los productos de Amazon que son blancos totalmente, eso se le llama fondo liso. Ok. Es sin decoración, sin nada de mucho maquillaje, simplemente mostrar el producto tal cual como es. Además de eso tenemos otro tipo de fotografía que es estilo de vida. Por ejemplo, si uno tuviera un emprendimiento de un vestido de baño. Exacto. Lo ideal no es solo ponerle vestido de baño en un fondo liso, sino también alguien utilizándolo. Es como el producto luce en el estilo de vida de los consumidores. Eso hace que las personas entiendan cómo se utilizaría el producto. Por ejemplo, mostrar un perfume cuando uno se rocía aquí. Se lo está poniendo. Ajá. Un vestido de baño, ese tipo de fotografía que en este caso no vamos a realizar porque ocuparíamos modelos, ocuparíamos ya un estudio diferente. Y por último, la fotografía de detalle o empaque. Cuando uno quiere ver texturas, cuando uno quiere ver cómo viene empacado el producto, cuando uno quiere ver ya muy minuciosamente el producto y quiere enterarse cómo es. Javi, ahorita que hablabas de esto, digamos, de los trajes de baño, porque ahora, bueno, hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que están cosiendo en casa. ¿Qué tan recomendable o qué tan, no sé, tan práctico, verdad, para lo que estamos hablando en este momento es utilizar los maniquís, que son pues un poco más rígidos, verdad, tal vez su color regularmente son como oscuros, grises y así. ¿Qué tan, reitero, para los efectos que estamos tratando este programa, verdad, que es hacer contenido de calidad y que realmente cumpla con el objetivo que es vender, captar la atención del cliente, es recomendable. Miras que no es tan recomendable, los maniquís de cierta forma ya están como pasando de moda. Ya están out, más bien. Sí, están como out, de cierta forma, inclusive bajan un poco el nivel de su emprendimiento. Esto porque, bueno, tienen un color pálido, que es blanco, verdad, el típico maniquí rígido. Exacto. Entonces, no quiere decir que no se le pueda sacar provecho, he visto fotos muy bonitas con maniquís, pero también está la tendencia de lo colorido, verdad, utilizar colores, texturas que los maniquís no nos prestan. Además de que los maniquís, algunos son de plástico muy brillante. Exacto. Entonces, a la hora de tomar foto con luz, el maniquí podría reflejar brillos que no son muy agradables a la vista. Y ya como un criterio personal, creo que hay una tendencia a que hayan diferentes, en fotografía de vestidos de baño, diferentes tipos de cuerpos y colores de piel. Exacto. Entonces, es como promover a que su clientela se sienta más cómodo consumiendo sus productos y utiliza diferentes tipos de modelo, diversidad de tonos de piel, de formas de las personas. Entonces, es como más inclusivo que un maniquí que es muy genérico y ya creo que… Sí, tenés una mayor opción, digamos, hay varias opciones de poder presentar la variedad de productos que haces. Entonces, bueno, y para todos los que están en casa, entonces ya saben, pues no está de más contratar tal vez a alguna modelo, verdad, que ahora es importante. O sea, esto es algo que decís que me gusta mucho, Javier, que vamos a ver, ya no utilicemos solo aquel estereotipo de modelo, verdad. O sea, ahora el hecho, digamos, de potencializar las diferentes figuras, verdad, del cuerpo humano, porque tanto hombres como mujeres. Entonces, todavía veámoslo como una posibilidad, o sea, como una opción más grande, verdad, o una… de poder hacer cosas diferentes. Claro. Entonces, llegamos a diferentes nichos de mercado. Exacto, sí. Entonces, es que el maniquí no nos permite. Ok. En el caso de hoy, de ese tipo de fotografías, vamos a hacer con fondo liso. Exacto. Porque no tenemos la posibilidad de tener un modelo o una modelo acá. Exactamente. Ni mucho detalle, porque detalle hay que hacer zoom y se requiere más tiempo. Pero con esta explicación de fondo liso, pueden agarrar muchos tips que pueden poner en práctica en casa. Ok. Y fondo liso, como decía Javi, es un fondo para el producto de un color, no sé, crudo o firme, verdad. O sea, nada de ponerle fondos con texturas, con dibujitos, con brillos, escarcha, ni nada. O sea, simple opaco, verdad. Sí, que como dice usted, nada de ponerle como mucha cosa atrás que son distractores. Exacto. Y que entre más limpio luce, como con una tendencia más moderna, con colores más actuales. Entonces, eso ayuda un montón. Sí se puede usar con texturas y otro tipo de decoraciones cuando ya es un nivel más avanzado de decoración. Ok, ok, perfecto. Siempre recordemos, menos es más. Correcto. Ok. Algo súper importante, Javi, antes de irnos tal vez a otros detallitos que no está de más, que, bueno, que no es nada tampoco complicado irnos un poquito a Google, verdad, y averiguar un poquito sobre psicología de color, verdad. Como buscar cuáles son esos colores según la teoría de psicología del color que se pueden adecuar según el tipo de negocio que tengamos, verdad, que era algo que me comentabas, verdad, con respecto, ok, para comidas podíamos utilizar mejor el amarillo, me decías, cosméticos, todo lo que es lila, me decías, como esas gamas de esos colores, verdad. Por ejemplo, en un cosmético que tiene tal vez un componente que es la miel o, no sé, semillas de girasol, que son normalmente amarillos, es recomendable si vamos a promocionar un producto que contiene esos elementos, utilizar el amarillo para potenciar esos ingredientes que tiene. Ah, ok. El amarillo también es útil en productos que queremos que genere hambre, verdad, psicológicamente los amarillos rojos generan hambre. Por algo los restaurantes de comidas rápidas tienen esos colores. Siempre, que la gran mayoría de veces. Los colores lilas, morados, lucen muy bien en cosméticos, en artículos femeninos, este, pero eso sí recomiendo, tomar inspiración. Por ejemplo, en Pinterest o también, por ejemplo, en Google, leer un poquito de lo que es teoría del color y también línea gráfica. Si su marca posee, no sé, tonos de celeste, tal vez tomar las fotografías acorde a su logotipo, acorde a su línea gráfica. Que nos haga un contraste bonito para que más bien resalten los colores, como dices vos, de la línea gráfica o del logotipo que tengamos. Correcto, que la gente asocie, mira, esa foto es de... No que se me pierda, sino que más bien me lo resalte. Exacto. Ok, o sea, si tengo un logo, por ejemplo, con negro, no voy a poner un fondo negro para que se me pierda el logotipo. Correcto, exactamente. Perfecto. Y algo bien interesante, de verdad, que ustedes, tal vez, no sé si tal vez lo pueden notar en casa, pero esos tres elementos de fondo liso que trajo Javi, es cartulina. O sea, cartulina normal, de color, que usted puede comprar en cualquier librería, cualquier bazar. Correcto. O sea, nada del otro mundo. Solo una anotación, ¿verdad? Ajá. Existe la cartulina que tiene brillo, que es muy brillante. La satinada, esa no, que era lo que estábamos hablando. Ojalá que sean fondos mates. Mates, como que no generen brillos, si usted puede ver. Y cuando uno la saca a la librería, yo personalmente pido que no las enrollen, porque vienen hechos un colocho. Para que no se quiebren. Vienen hechos un colocho y se quiebran y no podemos hacer. Esto que voy a explicar justamente es básicamente colocar la cartulina al fondo liso con un tipo de U contra una pared. Uno puede colocar la cartulina ahí, prensarla con algo. Esto, en la teoría, se llama fondo infinito. Esto lo que quiere decir es que no se ve una línea que parte. Es una curvita. Lo que hace es una curvita, ¿verdad? Una curva. No es quebrar la curva, o sea, no es que la voy a pegar acá directo a la pared para que me quede como un ángulo de 90, sino es simplemente dejar caer la cartulina y que haga esa ondita natural que el papel va a generar. Sí, es básicamente eso. Hacer que la cartulina tenga esta forma. Exacto. Como una rampa de skate. Exactamente. Como una ola de surf que no se quiebre. Eso lo que hace es dar una perspectiva al ojo que haga entender al cerebro a través del ojo que no tiene finito, es infinito. Ok, exacto. Es infinito el fondo y eso da una sensación de que el producto está en el aire. Ah, ok. De que no está como en una mesa. Y eso es una técnica muy económica y que genera muy buenos resultados. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Sí, y sencillo, económico, creo que no es nada complicado, nada que una persona que no sea experta en fotografía puede ser perfectamente en casa, ¿verdad? Correcto. Eso es con respecto a los fondos lisos, ¿verdad? Exacto. Ya hablando un poco de lo que es la iluminación. Detalle súper importante. Uno podrá tener el teléfono más malito, el bochito más bochito, pero si hay una buenísima iluminación, tenga por seguro que el resultado va a ser bastante bueno. La gente se preocupa mucho que los pixeles, que la resolución. Y muchas veces ni entendemos que son los pixeles ni nada de eso. El teléfono más caro y que 500 mil todavía lo estoy pagando. Exacto. Y tal vez el emprendimiento ocupaba ese dinero para otra cosa y pensaron que comprando un buen teléfono iban a invertir en su emprendimiento y no. Tal vez comprando una buena lámpara, una luz que les ayude. Los aros de luz se están haciendo muy famosos. Exactamente. Eso te iba a preguntar por los famosos aros de luz, ¿verdad? Exacto. Que hasta te da diferentes niveles de intensidad e importantísimo. Aparte que ser súper prácticos también los puedes focalizar. Correcto. O sea, son muy prácticos a la hora de moverlos, ¿verdad? Y el aro es justamente porque la luz se distribuye más uniformemente. Cuando no tenemos una dirección de la luz uniforme, de manera circular, el producto está bien iluminado. Es la misma analogía a los estadios de básquet o de fútbol que está todo iluminado. Que está iluminado alrededor. Y los estadios muy avanzados, usted ve que los jugadores no tienen sombra. Sí, correcto. Entonces, es cuando la iluminación está uniforme por todas partes igual. Ese es el efecto que nos da o que nos ayuda a generar los aros de luz. Correcto. Ah, ok. En este caso, les quisiera más bien explicar cómo utilizar dos fuentes de luz que podríamos tener en casa para omitir comprar el aro, ¿verdad? Sí, exactamente. La idea es... O que algunos no tenemos aros de luz, ¿verdad? Ajá. Ok. Normalmente en las casas, la mayoría de casas, hay algunas que no, pero muy pocas, tenemos una ventana donde entra una luz bastante bonita. Lo que se recomienda siempre es las horas del día en la mañana, como entre 7 y 9 de la mañana. Ok. En 11 de la mañana, ya yo recomiendo que a la ventana le pongamos una cortina traslúcida. Ok. Medio día el sol está muy fuerte, pero podemos poner cortinas para que la luz no entre muy directa. Ok. Las horas que se recomiendan es en la mañana. Ajá. O entre 3 y 4 y media de la tarde. Que es cuando la hora del sol está más bonita. Perfecto. Entonces, entre 7 y 9 de la mañana y luego podríamos volver a retomar entre 3 y... 4 y media, 5. A veces oscurece más temprano, entonces... Ah, ok. Perfecto. Eso sobre todo buscando una ventana de la casa que esté bien iluminada. Correcto. O podríamos ir a, digamos, a los que tienen tal vez jardín, patio o algo así, a esas horas. Sí, a esas horas hay muy bonita luz. Es porque el sol está en un ángulo de 45 grados, no está totalmente arriba y que nos genera una sombra muy fea. Exacto. Cuando el sol está arriba nos genera unas marcas en la cara y la foto nos sale blanca. Ah, ok. Bueno, así que ya sabemos. Ven, detalle súper importante. Les dije que hoy vamos a aprender mucho. De todo. Es mucha teoría, ¿verdad? Sí, exactamente. Más bien, estamos haciendo mucho... Una compresión. Exacto. Traemos acá una luz, ¿verdad? Que lo que va a hacer es simularnos el efecto de esa luz que entra por las ventanas que nos estabas comentando, ¿verdad? Si gustan, me hace el favor de encenderla. Ok. Y ya nos van a colaborar encendiendo la luz. Exacto. Aclarar que esta luz, bueno, es profesional y es luz artificial, pero la idea es que se simule que es el efecto de una ventana. Exacto, para que veamos la diferencia, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, nos colocamos a la par de una ventana que tenga una luz bonita. Exacto. ¿Cómo se puede determinar que es bonito o es fea, verdad? Ajá. Bonito es muy subjetivo. Ajá. Tratamos de que la luz, si está muy fuerte, le ponemos una cortina de esas traslúcidas y eso lo que hace es lo mismo que está haciendo esta luz, que sería difuminar la luz. Es un difusor. Ok. Javi, ¿cómo sabemos si la luz está muy fuerte a la hora, digamos, de que vamos a enfocar? Muy buena pregunta. Ajá. ¿Cómo sabemos si está muy fuerte? Por las sombras que genera. Ah, súper bien. Por ejemplo, digamos, en esta botella, no sé si lo podrán ver, pero bueno, las sombras están muy fuertes hacia este lado. Ajá. Es porque no tenemos ninguna luz del lado contrario. Ah, ok. Las sombras no son malas, ¿verdad? También se le puede, hay una tendencia ahorita en fotografía de producto de utilizar las sombras para las fotos de producto. Pero en la teoría, en lo básico, en lo más principiante es tratar de que las sombras no sean tan marcadas. Ok. Entonces, ¿cómo puedo o cómo podría yo minimizar esa sombra? Porque esto no lo puedo, digamos, si es luz natural, no la puedo quitar. Ajá. Para minimizar la sombra, entonces, cortina, acá, si es muy intensa o la luz. O una luz contraria, correcto. Ah, ok. Sí, por ejemplo, yo tengo esta lámpara que yo uso en el escritorio para escribir o estar en la computadora. La que todos podemos tener en casa. Cualquier lámpara. Los chicos ahora que están en casa con clases, ¿verdad? O inclusive un bombillo o algo así que sirva. Ah, ok. ¿Nos puede servir un aro de luz? Un aro de luz. Ah, ok. Un aro de luz también sería bastante bueno. Ok. Tenemos la luz natural. Que es esta que viene acá. El lado no importa. Sí, ajá. En este caso es porque viene de este lado. Ajá. Y colocamos una luz al lado contrario. Y se pierde la luz. En la sombra. Correcto. Las sombras se mitigan un poco más. La luz en el producto se ve más agradable. El producto se ve estéticamente más bello. Ajá. Por ejemplo, si yo acerco esta luz. Sí, se viene hacia este lado la sombra. Estoy marcando las sombras. Si yo alejo esta luz, estoy emparejándolas. Ajá. Y si la alejo más, aquella domina. Exacto. Es como una tría de balance. Es un juego, exactamente. Aquí es un juego de ver exactamente dónde está. De hecho, ahí ya se pierde. Ajá. Ahí se pierde y ya, digamos, a la hora de sacar la fotografía, y podríamos decir que, más, voy a sacar la fotografía yo. Aquí voy a jugar de fotógrafo, exactamente. Y para que vean el resultado. Vamos a verlo por acá. Bueno, voy a ver. Un poquito. Como por acá. Ya con esta configuración básica, que es básicamente el fondo liso, una luz natural, más una luz artificial contraria, podemos ya tener una foto, lo que decimos, decente. Ok. Ya puede ser publicable. Muy bonita. Exacto. ¿Ve? ¿Ve qué ve? Aquí estamos. Bueno, ahí la están viendo en pantalla. Sí. Ahí la pueden ver para que vean más o menos. Y de hecho, la verdad es que la sombrita de lado no se ve tan mal. Sí. De hecho, las sombras, cuando uno elimina 100% las sombras, inclusive parece la gente como un maniquí. Parecen muñecos. Le quitamos esa... Naturalidad de las sombras. Sí, como la textura, tal vez. Exacto. Como, ah, qué... Entonces, cuando ya uno tiene más experiencia, uno puede decir, bueno, vamos a hacer otro tipo de sombra. Por ejemplo, aquí colocamos la luz desde arriba. Ajá. Que es una luz que se llama luz cenital. Ajá. Está 100%, 90 grados arriba. Ok. Y si ven la sombra, prácticamente se hace como un óvalo alrededor de la botella. Exacto. Bueno, aquí voy a sacar igual la foto, que es la que ustedes van a ver en... O sea, aquí la van a estar viendo para que vean el resultado, ¿verdad? También. Estas fotos explicando... Esta sombra me gusta mucho. Sí. Sí. Es bonita, es bonita. Es una luz cenital, se le llama. Ok. Luego están luz desde el frente. Ajá. Si uno quisiera ya enfocarse más en iluminar el producto, hay diferentes tipos de iluminación. Lo más importante en este tema es que la luz tienen que aprender a controlarla. Ok. Tanto la intensidad como la posición. Ok. Son las dos cosas más importantes. Lo intenso que está la luz y también la posición de la misma. Ah, ok. Perfecto. Bueno, ya saben. Entonces, ya aprendimos un poquito más sobre la iluminación, que es súper importante en temas de fotografía comercial y los fondos. No se despeguen. Nosotros nos vamos a ir a la segunda pausa y ya regresamos con muchísimos más consejos de cómo sacar una muy buena fotografía. Hoy estamos con Javier Ramírez, que nos está ayudando de Foto Estudios, ¿verdad? Foto Estudios. Foto Estudios. Bueno, que está entonces. Ya casi regresamos. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Y muchísimas gracias por seguir con nosotros en este súper programa de verdad que estamos haciendo con muchísimo cariño para que aprendamos cuál es la forma correcta de tomar fotografías para productos y que podamos utilizar en nuestras redes sociales. Vean, hoy estamos con Javier Ramírez de Futudia Estudio. Javi tiene muchísima experiencia en temas de fotografía de productos y pues él nos está ayudando a utilizar muchísimas técnicas súper sencillas. Eso es lo más importante, que son básicas, que usted las puede hacer en casa, baratísimas, ¿verdad? Y que va a tener un resultado increíble. Vamos a hacer un repaso así rapidísimo de lo que vimos en el segmento pasado, por si usted se viene conectando. Vimos tipos de fotografías en donde hablamos de los fondos lisos, ¿verdad? Que es lo que podemos utilizar con cartulinas o con algún tipo de tela específicamente o mejor que sean opacas, ¿verdad? Que no sean brillantes. Entonces, hablamos un poquito también sobre utilizar como modelos, por ejemplo, más que todo como para prendas, ¿verdad? Hablamos de que los maniquíes pues no están tan… Sí, no. Tan… Tan recomendable. Eso. Tan en tendencia. Exactamente. Sino que, pues bueno, podemos utilizar ahí tal vez alguna persona que nos pueda servir. Es más, hasta la misma costurera puede ser, ¿verdad? Porque incluso hablamos, ¿verdad? De lo importante también de utilizar diferentes tipos de cuerpo. Claro. Para las prendas. Y luego también hablamos sobre algo súper importante que era la iluminación, ¿verdad? Que estuvimos conversando, que bueno, utilizar la luz natural, preferiblemente que sean horas de la mañana, de siete, nueve de la mañana y en la tarde, a partir de las tres y media hasta las cinco de la tarde, que si teníamos mucha luz, ¿verdad? Utilizábamos una cortina para bajarlo y que también, importantísimo, podíamos utilizar elementos de casa para bajar las sombras, como por ejemplo, estas lámparas, ¿verdad? Que son las que usamos en escritorio, que nos van a ayudar muchísimo para eliminar lo que son el tema de las sombras. Y ahora vamos a hablar de otros súper importantes que, de hecho, por eso fue que nos hicimos un retoquito como para estar con el tema y es sobre el maquillaje de producto. Correcto, sí. Que por ahí más o menos, lo que yo entiendo, Javi, pero ya nos vas a explicar mejor, es como buscarle el mejor ángulo o la mejor, como se vea mejor el producto. Por ahí anda, ¿verdad? Correcto, sí. Ok. El maquillaje de producto es mejor conocido en el término inglés, food styling, es principalmente utilizado en la foto gastronómica, aunque se aplica en todo tipo de productos. En mi caso, yo lo practico especialmente en foto gastronómica. Vamos a dar unos pequeños ejemplos en el cambio de segmentos. Nos trajimos algunos productos comestibles para tener esa oportunidad de explicarle a ustedes cómo podemos hacer maquillaje de producto de manera muy sencilla. Por ejemplo, si su emprendimiento es de repostería, ¿verdad? Que ahorita es muy común que estén surgiendo emprendimientos en repostería. Los postres normalmente son coloridos, ¿verdad? Hay que combinar el fondo con un postre que vaya acorde al color. Y también suele suceder que los postres o las comidas tienen muchos detallitos que no son agradables a la vista que podemos corregir. Se pueden confundir en una foto. Correcto. Por ejemplo, en una galleta podría ser, o en un postre que en algún lado está todo chorreado. Exacto. Algo tan sencillo que es nada más rotar el producto con unas pinzas o con un aplicador uno puede ir acomodando el lustre, ir decorando un poquito el producto, tal vez cambiarle la posición en el ángulo, darle vuelta. Inclusive existen muchos tips. Por debajo del pastel podemos meter un pedacito de papel aluminio para levantarlo. Ajá. Inclusive, no sé si sabían, en las fotografías de cerveza, algunas personas, bueno, se utiliza desinfectante para hacer que la cerveza se vea espumosa. El hielo se utiliza acrílico para que no se derrita tan rápido. Eso es básicamente maquillar los productos en foto gastronómica. Me hablabas también que a las hamburguesas se les ponen como algo debajito de la torta como para que se vea más levantadita, ¿verdad? Sí, hay marcas muy famosas que ya las conocemos, que son una excepción. Tampoco llegar a ese extremo, ¿verdad? De hacer una foto riquísima y cuando a la hora de servir el producto no es lo que la clientela espera. Ajá. Entonces, es como maquillarlo, pero no exagerar a tal punto de que creamos un producto nuevo y falso, sino un balance. Es resaltarlo. Es resaltar esos aspectos, tal vez como los más bonitos. Correcto. En temas de comida, tal vez sea como los que más llamen al apetito, que digan, wow, sí, qué rico se ve esto, o sea, yo quiero comerme esto. Correcto, sí. Ahí en pantalla van a ver algunos ejemplos de mis trabajos, de cómo se acomodan los objetos, los elementos dentro de la composición para que tengan un mejor resultado. De hecho, ese es otro tema que vamos a tocar, la composición. Exacto, que hecho ya vamos por ahí, ¿verdad? Javi, y una preguntita, importante, ¿verdad? Que también con este tipo, digamos, de productos como la repostería y todo eso, trabajar fondos lisos, ¿verdad? Como para que no haya tanto distractor con respecto a las texturas, por ejemplo, sobre todo en comidas, ¿verdad? Sí, correcto. También, por ejemplo, en las redes sociales hay una tendencia del algoritmo de, por ejemplo, Facebook y Instagram que está detectando las sonrisas y caras de las personas y el algoritmo promueve más ese tipo de publicaciones. ¿Qué podemos hacer? El tipo de fotografía de estilo de vida, no solo en fondos lisos. Exacto. Es decir, alguien comiendo la hamburguesa, sonriendo, eso hace que se dispare la publicación más que la hamburguesa puesta en una mesa. Ay, buenísimo. Si podemos conseguir personas que modelen nuestro producto, siempre va a ser lo mejor. Siempre. Buenísimo. Y vamos a ver, y tampoco hay que invertir muchísimo, ¿verdad? O sea, hasta uno mismo. Correcto. Dicen que uno mismo es el que tiene que promover sus productos, ¿verdad? Entonces, nada más de arreglarse un poquitico, hacerse ahí un mic amp rapidísimo y de modelar uno. A ver, ¿quién no se saca un selfie comiendo en algún restaurante? Correcto. Haciéndole publicidad muchas veces a otros productos. Exactamente. Bueno, entonces, apliquemos la práctica para nuestros propios productos. Exacto. Ok. Hablábamos entonces, Javi, de la composición, ¿verdad? Correcto, sí. En las cámaras profesionales, en este caso lo estamos haciendo con un teléfono, ¿verdad? Pero las cámaras normalmente tienen una malla o cuadrícula, que las podemos habilitar en las opciones, posiblemente muchos de ustedes la han visto. Esa cuadrícula nos sirve como líneas de guía para componer. Existe una regla en la teoría, que es la regla de tercios, que es acomodar los elementos en los puntos donde las intersectan esas reglas. ¿Por qué? La explicación es toda una clase. Exacto. Pero básicamente es el ojo, es más atraído en esos puntos. En los puntos donde se unen cada una de las líneas. Se llama zona auria, entonces ahí es donde estéticamente es más agradable a la vista. Ok. Entonces, tratar de colocar el producto o centrado o en un tercio del encuadre. Del encuadre que te genera. Ah, ok. Perfecto. Entonces, yo siempre recomiendo a los teléfonos habilitar, habilitar esa cuadrícula que nos sirve como guía. No todo mundo tiene la capacidad visual de saber dónde es el centro. Exacto. Eso nos ayuda un montón. En cuanto a composición, lo más normal es colocar el teléfono de frente en este ángulo. Ok. Un ángulo totalmente recto. Sin embargo, bueno, aquí nos inventamos un trípode, de verdad. Eso es importantísimo. Con una cinta de silla. Sí, eso es genial porque muchas veces tal vez no tenemos el equipo y uno dice, ay, pero es que no tengo tal cosa. Sí, hay trípodes caros. Por ejemplo, este es un trípode ya profesional que si no lo tenemos hay que improvisar. Hay que improvisar. Exactamente. Y vean que, o sea, súper práctico Javi agarró un rollo o una cartucha de cinta adhesiva y simple y sencillamente colocó el celular ahí. Correcto. Y listo. O sea, ya comienza. Ya tenemos el trípode. Exacto. Ya ahí está el trípode y de verdad que queda súper bien. El ángulo queda directo exactamente a donde tiene que estar el producto. Entonces, genial. Sí, un tip es que le doy muy rápido es tratar de que la cámara o el teléfono esté siempre en la misma ubicación. No estar ahí con la mano porque eso hace que las fotos no queden todas iguales y bonitas. A la hora de editar se nos haría un caos. Exacto. Entonces, les decía de, por ejemplo, encuadres. Aquí tenemos el ángulo recto, normal. También existe el ángulo cenital que es muy utilizado en vestidos de baño. Ah, sí, cuando los ves hacia arriba. Ajá. Ajá. Comidas, por ejemplo, las pizzas lucen mucho mejor desde arriba. Correcto. Entonces, desde arriba podemos hacer un buen encuadre. Ajá. Buscar dónde acomodar y tratar de hacerse un trípode casero. Ajá. Y comenzar a jugar con los elementos. Ok, acuesto esta botella. No, se ve mejor aquí. Se ve mejor esto acá. Quitemos esto, quitemos lo otro, pongamos esto. Es parte hasta como del maquillaje. Exacto. Es acomodarlos bien para que se vean bonitos. Composición, exacto. Y muchos errores que cometen la gente al inicio es que creen que metiendo un montón de cosas se va a ver mejor. Ajá. A veces, bueno, la mayoría de veces menos es más. Entonces, quitar algunos elementos, los fondos lisos se están utilizando mucho. Estas cartulinas de diferentes colores, eso nos puede ayudar a tener fotos bonitas para nuestro Instagram, para las historias. Exacto. Cosas como esto, un trapito que tenemos en nuestras casas, la podemos colocar y que salgan en una esquinita de la foto. Y decimos, no, se ve muy feo, lo vamos a quitar, lo vamos a colocar aquí o lo colocamos allá. Es eso lo que queremos que practiquen en casa y jueguen. Exacto. Que tal vez que una matita, ahora que hay tantas matitas así chiquititas, ¿verdad? Y de hecho, hablábamos hasta, bueno, hasta este tipo, digamos, como de texturas, ¿verdad? Que hablábamos que, bueno, el vestido quedando es como de encaje, que puede servir súper bien para hacer texturas e incluso hasta para hacer efectos de sombras diferentes en un fondo liso. Claro, sí, la tela, hay telas lindísimas. No solo las cartulinas que están en las librerías, telas baratas o de ropa vieja, la podemos arrugar y colocar nuestro producto entre telas. Ok. Este, voy a encender las luces para ir más o menos como se vería. Recuerden que tenemos una luz, bueno, ahorita estamos en un estudio de grabación. Exactamente. Entonces, no tenemos la luz adecuada. Lo ideal es hacerlo en nuestras casas, ojalá oscuras, con la luz de la ventana, como les dijimos en el segmento anterior, junto a una lámpara con la que podemos jugar, ¿verdad? Exacto, una lámpara sencilla. Javi, otra cosita que tal vez no te había preguntado. Cuando sacamos estas fotos, cuando ya tenemos todo este juego de luces, no es necesario que utilicemos el flash, ¿verdad? Porque si no vamos a generar más luz. Correcto, esa sería una tercera fuente de luz, con dos fuentes de luz, que las que les estoy recomendando es una forma de tener una iluminación adecuada. Ya cuando se hagan expertos, pueden utilizar flash externos, pueden utilizar más luces, muchas opciones hay. Ok. Pero de manera básica, podrían tener una lámpara, pueden jugar con las sombras, no del todo eliminarlas. Si acerco o alejo la lámpara, causamos más o menos sombras. Ok. Entonces, eso es importantísimo. Hablábamos de un refractor también, ¿verdad? Correcto, sí, si gusta lo trae. Yo lo traje de mi casa. Es simplemente un cuadro. ¿Es un cuadro? Un cuadro muy básico, pero la parte de atrás es blanca. Entonces, eso nos sirve para rebotar la luz. Ok. Eso, por ejemplo, si esta luz está tirando su mayoría de luz hacia allá, la luz rebota en el cuadro y podemos iluminar este lado del producto. Ok. Entonces, es una forma muy económica en la que podemos crear luz más agradable, con rebote de luz. Y eso lo podemos tener como opcional. Si ustedes gustaran. Si no, con la configuración básica de luz que les expliqué, estamos bastante bien. De verdad que vean qué práctico, en serio. O sea, cómo estamos creando un estudio de fotografía casero, ¿verdad? Con elementos que todos tenemos en casa. Creo que eso es como lo más importante, que les estamos dando tips para que usted haga un buen material para que usted pueda promocionar en sus redes sociales de una forma económica, ¿verdad? Si usted tal vez no tiene todavía la posibilidad de poder contratar a un profesional, pero que van a tener una calidad casi que profesional, ¿verdad? Claro. Y lo van a notar. Exactamente. Y entre más práctica tengan, mejor les van a ir quedando las fotografías. Ven, por ejemplo, con colméticos, algo muy sencillo. Ahí están muy marcadas las sombras, pero repito, es porque tenemos… El efecto de las luces del estudio que tenemos acá, pero ya sin estas luces… Quedaría… Quedaría con el efecto completamente liso. De mucha calidad la fotografía. Con el teléfono, ahí simplemente ponemos foto y con las configuraciones básicas. Como les dije, no importa si tienen un bochito de teléfono, si tienen una mega cámara carísima, lo más importante es la iluminación y tener una bonita composición. Ok, buenísimo. Javi, y también existen algunas otras herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, ¿verdad? A darle como ese retoque final, que son las famosas aplicaciones de edición y retoque. Claro. Existen, bueno, el software más famoso para retoque de imágenes, pero ya es profesional, es Photoshop, ¿verdad? Exacto. Siempre hay la típica broma, ¿me puedes hacer más delgado en Photoshop? Siempre se lo digo. A mí, háganme un Photoshop completo, dicen. Entonces, ese es el más famoso. Ajá. Pero es el que requiere más tiempo de aprender. Correcto. Es el que yo recomiendo. Si no, existen apps, ¿verdad? El mismo Instagram tiene... Tiene muchos filtritos. Filtros. O sea, los famosos filtros, ¿verdad? Claro. Filtros, configuraciones. Solo tener cuidado con algunos filtros. Correcto. Porque pueden más bien... Crear el efecto adverso que buscamos. Exacto. Hicimos un trabajo bonito en iluminación y le aplicamos un filtro y se echó a la basura todo el trabajo que hicimos en casa. Exacto. Entonces, tiene algunas configuraciones con las que podemos jugar un poquito. Existen otras. Por ejemplo, Snapseed o PixArt, Canvas, inclusive está ahorita en tendencia. Canvas está agarrando una gran parte del segmento del diseño. Para personas principiantes, recomiendo Canvas también. Ok. Bueno, entonces ya saben. Vean, prácticamente que les hemos dado una clase intensiva de cómo sacar fotografías de productos para que usted pueda aprovechar de verdad cada uno de los tips, cada uno de los consejos que hoy Javier nos ha suministrado para que usted pueda generar un contenido de mayor calidad para sus redes sociales. Me dicen que nos vamos a corte. Ya casi volvemos con el último segmento. Ya, así estamos, ¿verdad? Vean qué rápido. Siempre digo que el tiempo se nos va volando. Entonces, ya casi volvemos con el último segmento. Pero no se despegue porque todavía seguimos con muchísimos más consejos. Hoy con Javier de Futudia. Futudia Studio. Ya casi volvemos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Como siempre les digo, cuando estos programas son pero tan, tan entretenidos, el tiempo se va volando. Gracias a Javier Ramírez López, así es, ¿verdad? Correcto. Aquí me los voy aprendiendo poco a poco. De Futudia Estudio, hemos aprendido hoy de verdad que muchísimos tips para que usted pueda sacar fotografías con calidad de profesional, con elementos muy, pero muy sencillos, prácticamente como dice uno ahora, artesanales, pero que absolutamente nadie se va, nadie va a notar la diferencia, ¿verdad? Sin embargo, Javi, habrán algunas personas que definitivamente dicen, eso no es lo mío, o sea, no tengo tiempo. Por ahí alguien siempre me decía, tu tiempo es muy valioso, sobre todo cuando uno es emprendedor que tiene que producir, vender, comprar y hacer todo el tema, ¿verdad? Entonces uno dice, no, mejor lo contrato, que él lo haga. Ahora sí, ¿cómo contactamos a Javier? Claro, sí, este, bueno, normalmente me contactan por WhatsApp, aunque formalmente también por correo electrónico. Mi número de WhatsApp es el 8744-4240. ¿Otra vez? 8744-4240. Y el correo electrónico es futudiainfo arroba gmail punto com. Futudiainfo arroba gmail punto com. Igual, de igual manera pueden también contactarme por Instagram o Facebook, ¿verdad? En Facebook como Javier Ramírez, también la página de Futudia Estudio en Facebook. Y de la misma manera en Instagram, Futudia Estudio en Instagram y Javier Ramírez en Instagram. Sí, me pueden contactar por ahí. Normalmente muchas personas pasan mi contacto a otros y por ahí va la bola. Exactamente. Y aquí también nosotros nada más les pasamos la bola para que ustedes puedan de verdad pues adquirir los servicios de Javier. Otro detalle importante es que si también, por ejemplo, alguna institución, ¿verdad? Ya sea que tenga algún tipo de programa de formación, tanto para emprendedores o los mismos pymes, por ejemplo, quieran capacitar a su personal o incluso si hay algún grupo de emprendedores que se quieran organizar, ¿verdad? Y dicen, no, mejor contratamos tal vez los servicios para que nos enseñen ya en campo, ¿verdad? También pueden contactar a Javi para que les den ese tipo de sesiones, ¿verdad? Correcto, sí. Una de las cosas que también me gusta es enseñar. Entonces, también ofrezco el servicio de enseñanza, capacitar a pymes ya con un programa amplio, ¿verdad? Hoy se nos quedó corto el tiempo, pero igual yo sé que aprendieron bastantes términos, tips, agarraron volado, como se dice popularmente, con algunas cosas. Pero si quisieran ya ampliar, también se podría contratar los servicios de capacitación a pymes, instituciones, grupos que deseen aprender sobre fotografía de producto. Exacto. También manejo de redes sociales. Ok, bueno, entonces ya saben, entonces ya tienen los contactos de Javi, igual van a estar apareciendo acá en el programa para que ustedes puedan llamarlo y puedan adquirir los servicios de Javier, no solamente en temas de fotografía, sino también en temas de asesoría. Javi, de verdad que yo quiero agradecerte muchísimo, en serio, mira, no sabes, lo contenta, lo agradecida y lo satisfecha que estoy. Cuando yo pregunté, pásenme el contacto del mejor fotógrafo de producto que hay en la zona, me pasaron el número de este muchacho y se lo juro que es la mejor recomendación que yo he tenido. Javi, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tu anuencia, gracias por tu paciencia y gracias por todos los tips que nos diste, es que de verdad yo estoy completamente segura que a todos en casa nos va a ayudar un montón. No, más bien, muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de producción que me invitaron. La verdad sí, es un halago, un honor que le inviten a compartir conocimientos, que es algo que disfruto mucho, es algo que lo saca uno de la rutina, de estar siempre trabajando en una computadora, detrás de la cámara, no al frente de la cámara, entonces es una bonita experiencia. Y no agradecer por todo, yo me sentí muy cómodo durante todo el programa con ustedes y no, quedo a la orden para cualquier otra cosa que se necesite. Me encanta estar rodeado del aire emprendedor y yo sé que algunos emprendedores van a disfrutar de este programa, entonces muy agradecido por todo. Ok, ok, entonces te voy a lanzar la segunda parte de este programa, ya hablamos de fotografía, en el siguiente vamos a hacer videos, ¿te parece? Perfecto, perfecto, video de hecho fue lo que estudié en realidad, fotografía es más que todo empírico, pero muchas bases del video y la fotografía son las mismas, sí, claro, claro, podemos hacer para historias, que ahorita el video, el algoritmo de Facebook está reventando los videos. Yo soy fan de las historias, soy fanísima de las historias, entonces te parece entonces y por ahí entonces estoy ahí, ok, entonces ya saben, ya tenemos una segunda parte entonces de un programa con Javi, en donde vamos a seguirles de verdad llevando tips para que ustedes puedan hacer de sus redes sociales una mejor herramienta para que puedan concretar ventas. Y también, ¿por qué no? Para que ustedes puedan mejorar sus perfiles personales que al final de cuentas también venden. Claro. ¿Verdad? Una cosa tiene que ir relacionada con la otra, mi figura personal tiene que ir relacionada con la imagen de mi producto. Entonces, por ahí aprendemos de paso y mejoramos las redes sociales, tanto del producto como del emprendedor. Correcto. Bueno, entonces, de verdad que agradecerles muchísimo, en serio, por habernos acompañado durante una hora de programa nuevamente. De verdad que para nosotros es un honor que ustedes tomen de su tiempo para compartir con nosotros y para nosotros es un gran halago, de verdad, de parte de toda la producción de Distrito Emprendedor, poder llevarles herramientas prácticas que lleguen a mejorar sus negocios como el gran programa que tuvimos el día de hoy. Así que no se olviden, lo pueden ver este martes también a las 5 de la tarde por Canal 8, Canal 15 de Cabletica. También pueden volver a verlo cuantas veces quieran por las plataformas de Radio Puerto TV y Distrito Emprendedor, además del canal de YouTube. Y así ustedes van a ir mejorando todas las técnicas que tuvimos hoy de fotografía. Javi, muchísimas gracias otra vez por habernos acompañado. Y a todos ustedes en casa, de verdad que muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa, la otra semana, donde vamos a conocer la historia de un nuevo emprendedor de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, chao, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.